Música Tras cumplir con su carrera de aprobación, Defensora tuvo su primera presentación oficial durante la séptima carrera del 23 de mayo de 2007. Montada por Andy Hernández, Defensora demostró desde esa primera experiencia lo que sería capaz de hacer. Entrando en la recta final, Defensora se despega en la delantera con 4 o 5 cuerpos. Alondra y Isabela para el segundo, Defensora va a ganar cómodamente en los últimos 100 metros, despega 7 cuerpos y va a ganar ampliamente, Defensora por unos 10 cuerpos. No conforme con haber dominado por 10 cuerpos y medio en su debut, Defensora se presentó a su segunda salida en la segunda carrera del 8 de junio y en la que se impuso por una ventaja superior. Van a los 400 metros finales, Defensora se ha despedido con no menos de 8 a 10 cuerpos. Para el segundo sigue Walneris, pero Defensora hace rato que está sola en la carrera. Aquí en los 150 metros finales, la ventaja de 15 cuerpos. Va a ganar en un galope Defensora y con unos 15 cuerpos de ventaja. Luego de esta carrera, Defensora ya se vislumbraba como una estrella en completo desarrollo y ya daba mucho de qué hablar sobre la enorme habilidad presentada. Su siguiente compromiso sería la primera prueba de fuego para la potranca que captaba la atención de todos, el clásico Luis Muñoz Rivera Memorial, en el que enfrentaría a los mejores potros de su generación por primera vez. Defensora despachó sin dificultades a sus cuatro rivales. En su segundo compromiso clásico, Defensora obtuvo uno de sus más impresionantes triunfos cuando logró reponerse de un percance a la salida para remontar la desventaja sufrida e imponer su enorme calidad en el clásico Criadores de Puerto Rico. En la recta final, da hostálgica la delantera por un cuerpo, Defensora pasa al segundo, al pescuezo en el tercero queda Balina, aquí en los 200 metros finales, Defensora está pasando a la delantera, aquí en los 100 metros finales, Defensora despega dos, tres cuerpos para el segundo, Nostálgica no puede hacer nada, pero por tres cuerpos, Defensora, qué carrera extraordinaria, uno once y un quinto después de una pésima salida, Defensora se impone en el clásico Criadores de Puerto Rico. Este fue el inicio de un exitoso historial pistero de la que ya iba convirtiéndose en ídolo de la afición, que vio como su mimada destrozaba a sus rivales carrera tras carrera, ilvanando una cadena de victorias, marchando invicta como dozañera en sus ocho salidas, incluyendo cinco clásicos, lo que le valió para recibir el premio camarero como caballo del año y como la mejor potranca de su generación.